Por una sonrisa en esta Navidad, así se denomina la actividad liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social que brindó una jornada de esparcimiento a cerca de 50 habitantes de calle. Esta época nos convoca que compartamos y es lo que queremos hacer con nuestros habitantes de calle, hacia el rescate de la persona humana, aquel ser humano que necesita de todo nuestro respaldo, de nuestro apoyo para esas iniciativas que tienen de salir de las calles, de volverse a reencontrar consigo mismo y con su familia. Gracias al esfuerzo mancomunado de la Administración Municipal, Empresarios de la Ciudad, la Academia y la Fundación Nueva Luz por Colombia, estas personas disfrutaron de servicios y actividades en el marco de las festividades decembrinas. Primeramente gracias a Dios, al alcalde, a la doctora Eva, a la doctora Nora, al plan de habitantes de calle, por el trabajo que cada día se está realizando para ayudar a los jóvenes, hombres y mujeres que se encuentran bajo este problema. Estas iniciativas ratifican el compromiso adquirido a través del Plan de Integración y Protección Social Florida Blanca 2019 Más para Todos.